¿Crees que se ve sexy con tu labial? Tal vez a él no le gusta. Y Maybelline lo sabe. Nuevo Great Wear Labial Indeleble. Se siente genial y no seco. Great Wear de Maybelline con tres humectantes te da horas de color indeleble. Y con los tonos más candentes. Nuevo Great Wear de Maybelline. ¡Tal vez sea Maybelline!